Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar acá conmigo de nuevo. Acá les dejo el vestidito que les había ofrecido en talla M, igual que la blusa. En total he gastado 1100 gramos de hilo pavilo y acá se los pongo más de cerquita. Vamos en punto cruzado en la parte de arriba para las que no miraron el video la blusa, punto cerrado en el centro, punto cruzado de nuevo en la cintura y bueno, les invito a suscribir también, ¿verdad? Si ustedes lo ven, así es suficiente compartir también. Acá les hice un poquito de aumento en la caderita, dos bolsitas para la tecnología, así que con esto comenzamos. Bueno, me están preguntando por ciertas cositas que tienen razón y se las voy a poner el video de nuevo. Bien, entonces, la cantidad de botones son 14, ya ustedes deciden qué distancia le ponen, y sean menos o más y el gusto que ustedes tengan de botones. Una aguja de coser y el hilo para poner los botones, por supuesto. Una tijerita y centímetro que no puede faltar. Entonces, bueno, vamos a medir los hombros bien, bien ajustaditos. En el caso de la muñeca acá tiene 14, en mi caso 9, 6. Bien, 96 tengo yo de contorno de hombro, 96 centímetros. Eso lo vamos a hacer en cadenas, las que les gusta hacer las cadenas, porque también me están preguntando eso. Entonces, en cadenas, 96, para una talla M. Bien, entonces, vamos a hacer las dos, cadena y punto alto a la vez. Y vamos a hacer así. Entonces, tenemos el hilo acá. Ah, bueno, esto es un pabilo, hilo pabilo, para un ganchito 3, 2.5 está bien. Yo lo llevo con 2.5 y está bien. Bien, entonces, vamos a hacer así. Hacemos un eslaboncito, sacamos el hilo una vez, 2, 3 y 4. Cuando estamos en el 4, lanzamos, tiramos el hilo un poquito allá, pero no tan fuerte. Ahora lanzamos el ganchito y nos vamos hacia atrás. Bien. En esta partecita, nos vamos hacia atrás y sacamos de nuevo, haciendo un punto alto, que me encanta esta forma. Me encanta esta forma, pero ya les explico en cadenas. Ahora, 1, 2, 3. Y ahora buscamos esos dos eslaboncitos que están acá. ¿Ven? Esta forma me encanta porque se regresa muy rápido y a la vez le queda un detallito bonito en la parte de arriba, que si le quieren agregar más o así, y también el orden que lleva, me encanta porque no hay que estar contando puntitos. Ok. Entonces, así nos vamos con esta parte. Bien. Tres cadenas y nos vamos en esta partecita acá y así vamos avanzando. ¿Por cuántas? Por 6, 1. Punto alto y cadena a la vez, 61 veces. Bien. O, si ustedes lo quieren hacer en cadenitas, así, simplemente cadenitas. Esto es todo. Para las que me están preguntando que si se puede hacer cadenitas, por supuesto que se pueden hacer cadenitas, nada más. Ustedes hacen la medida de su hombro y bien ajustado. Y otra cosa, recuerden agregar, vamos a hacer acá un poco más, recuerden agregar el centímetro de más para la parte de los botones. ¿Verdad? Por eso los quiero bien ajustados, bien ajustados, porque le tenemos que agregar un centímetro en esta partecita de los botones. desde el tejido acá, vamos a ver si se logra ver ahí, desde el tejido comienza acá. Y entonces acá le tenemos un centímetro más y del otro lado del botón un centímetro más. Bien. Entonces, ese detallito también se me fue. No tenemos ya las cadenitas, corroboramos que nos quede bien casi que ajustado. No casi, ajustado porque tenemos que agregar un centímetro más para los botones de un lado y del otro. Bien. Entonces corroboramos esa partecita ahí y continuamos. Bueno, en este caso las que quieren cadenita, entonces subimos, hacemos la cantidad que necesitamos, ¿verdad? Ponemos la uñita acá y hacemos un, dos cadenas y nos regresamos en punto medio alto. Bien. Nos regresamos acá. O sea, subimos dos cadenas y nos regresamos esas dos cadenitas y nos vamos en punto medio alto que es así. Sacamos, enlazamos el hilo y lo sacamos directo. Bien. Pero subiendo dos cadenitas. Esta es la manera como se va a hacer si las quieren con cadenas. Así nos regresamos hasta completar toda la hilera. En punto medio alto. esta partecita, esta forma a mí me parece más lento, pero es, pero tengo que explicarlo porque me están preguntando esas partecitas. Entonces, así nos vamos en punto medio alto dejando esta partecita acá. Bueno, cuando llegamos a esta partecita acá final, entonces, terminamos acá con un punto, el último puntito y subimos un, dos, tres cadenas, volteamos el tejido y saltamos este puntito. Saltamos este acá primero y nos vamos acá, hacemos tres puntos altos. Este es el modo, como yo le diría, el modo lento. Porque se inicia, hay que regresarse con la hilera en punto medio alto. Bueno, entonces, cuando estamos acá, en esta partecita, lanzamos el hilo y nos vamos acá. Bien, de esta manera. Lanzamos el hilo y sacamos por acá. Emparejamos el hilo ahí y hacemos un punto alto alargado desde acá hasta acá. Bien, ahora, lanzamos el hilo de nuevo. Ya este que está acá está ocupado, ¿lo ven? Entonces, nos vamos, saltamos este puntito que está libre y nos vamos a este. y acá hacemos tres puntos altos normales. Tres puntitos altos acá normales. Y volvemos a repetir. En este que nos queda acá solito, nos volvemos a ir, traemos el hilo, vea que estoy sacando el hilo por acá, pero con el hilo lazado, ¿verdad? Emparejamos la puntada y nos vamos así, de esta manera. Bien, este es con cadenita y punto medio alto. De todas maneras, después nos tenemos que regresar en punto medio alto. Bien, entonces, el modo, yo le llamaría el modo lento y ese es el modo como yo lo hice. Entonces, ya teniendo la hilera que queremos, ¿verdad? un burbujita, digamos que las 61 burbujitas acá, ahora hacemos un, perdón, un, dos, tres cadenas y vamos a entrar en esta cajita. Bien, vamos a entrar en la primera cajita acá y vamos a hacer dos puntos altos, perdón, tres puntos altos acá, tres puntos altos porque quiero dejar este para la parte de donde vienen los ojales. Bien, pero siempre en cada burbujita hay una unión acá, esa unión la vamos a necesitar para hacer esta parte. Entonces, buscando la partecita esta que nos quedó acá, volteamos el hilo, volteamos la aguja igual y sacamos el hilo, emparejamos, ve que aquí solamente tengo una hilera, esa es con la que veníamos de punto alto y cadena a la vez. Entonces, ahora volvemos, lazamos el hilo y nos vamos a la próxima cajita acá, disculpen, no sé si salí claro en la cámara. Entonces, acá hacemos tres puntos altos, de nuevo, tres puntos altos y lazamos el hilo y volvemos a hacer lo mismo. En el medio de la madre de cada cajita vamos a entrar y vamos a sacar el hilo por acá, emparejamos y hacemos la misma puntada. Bien, entonces, ese es el modo como me gusta a mí, me queda esta partecita que me gusta así y es muy, 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 muy rápido. Esta es la segunda hilera con la que vamos, mientras que la otra ya sería la tercera, o sea, la cadena, el punto medio alto y el punto cruzado. entonces, así continuamos. Ya lo demás del video creo que está bien. Entonces, en este vestido he gastado 1,100 gramos, 1,100 gramos para él y ya se los voy a medir un momentito el largo del vestido bueno y otro detalle este vestido nos lleva costuras por los lados desde que comenzamos con el hilo que comenzamos ahora así terminamos y cortamos ya después para las bolsitas si hay un poquito verdad que cortar hilo por ahí entonces 7,4 centímetros desde acá hasta acá 29 pulgadas bien entonces creo que no se me están saliendo siempre en los videos quedan detalles que se van así así que bueno espero continuamos ya más claros y vamos a continuar con la puntada porque ya el vestido está hecho vamos a continuar con esta puntadita solo les quería explicar esta partecita de diferencia de uno y el otro bien y ustedes usan el hilo que ustedes quieren la marca que ustedes quieren y el ganchito que ustedes desean pero siempre siempre y cuando se miren el hombro como les indiqué antes y todo va a estar bien bien sin miedo no tiene que ser a un nivel alto son puntos bastante básicos así que bueno continuamos bueno acá he llegado al último ya pero quiero hacerle un punto de más sin cruces sin nada acá en el último puntito hacemos un punto alto que lo quiero dejar al inicio y al final esto para hacer después la parte de los botones ahora damos vuelta al tejido y hacemos dos cadenas y no nos vamos acá debajo de la cadenita sino este punto que sigue este punto que sigue acá y nos vamos a ir en punto medio alto que es así este es el punto medio alto no alto sino punto medio alto porque es muy rápido y nos vamos a ir uno a uno uno a uno ese es punto medio alto así nos vamos uno entonces ya vinimos con la parte turquesa en la parte final hice uno más para que quieran aquí cuatro y del inicio contando las cadenitas cuatro verdad ahora subí dos cadenitas y tres puntos encima de estos puntos encima del punto cruzado otro punto y así nos vamos punto a punto ese es el punto medio alto no tiene una rayita como el punto alto verdad es sencillo es como una t nada más bien entonces así nos vamos hasta dar toda la vuelta bueno ya que ha terminado la vueltita en punto medio alto y acá en el último puntito que es con las cadenitas que subimos antes hacemos el último puntito que nos quede parejito ahora damos vuelta el tejido y hacemos un dos tres cadenas trazamos el hilo y dejamos este de acá nos vamos a este aquí y hacemos un punto alto y hacemos el punto alto que veníamos haciendo antes tres en la primera parte y ahora sin hacer cadenas vean que no estoy haciendo cadenas saltamos este punto ya este punto está ocupado saltamos este punto que nos da en esa dirección saltamos este y nos vamos en este y hacemos tres puntos altos y nos quede encima ahora lanzamos el ganchito y este que dejamos acá libre nos vamos traemos el hilo lo emparejamos y sacamos y hacemos un punto alto ven que nos quede seguido perdón encima uno encima del otro que nos quede este orificio acá y este acá en la misma línea bien entonces terminamos esta hilera de punto medio alto y de último hicimos el último punto medio alto encima de las cadenitas ahora hicimos tres cadenas y volvemos a repetir todo de nuevo esto lo vamos a hacer por varias vueltas hasta cumplir con el bajo detalle que yo necesito perdón el bajo de sisa que yo necesito 20 pero tenemos que restarle este poquito de acá bueno aquí he regresado esto ya tiene 8 vueltas de punto cruzado y 7 vueltas de punto medio alto y es en pulgadas 4.7 6 5, 6, 7 y 12 en centímetros yo tengo debajo de sisa el bajo de sisa que es desde acá no sé si se observa bien ahí desde la parte del hombro donde está el huesito acá a la parte donde queremos verdad que comience la manga 20 ahora si ustedes quieren que sea más delgadito le dejan menos si lo quieren que lo sean más volumen están ustedes como quieren dejarlo pero yo le voy a bajar 8 de acá a acá 8 centímetros entonces está bien acá estos 12 me gustan bien pero ahora vamos a hacer una matemática rapidita bueno porque les tengo marcado esta parte acá bueno esta partecita se las tengo marcadas porque recuerda que hicimos 60 punto alto perdón sí punto alto y cadena a la vez 61 tengo de estos verdad 61 entonces vamos a hacer esto vamos a poner la marquita no sé si se observa bien las líneas acá vamos a poner la marquita en donde dice 60 donde dice 31 entonces 30 para este lado y 30 para este lado y dejamos la marquita en el que dice 61 digámosle así mejor entonces en el 61 vamos a dividirlo para ella para que nos quede exactamente por la mitad ¿por qué? porque acá vamos a sacar la parte de las manguitas de donde vienen las partes de las manguitas bien ok el tejido se me ha ampliado 4 centímetros más ya no tiene 96 ya cuando se rellenan se emparejan y esas partes hay que observarlas medírselas vérselas por eso les dije que fuese ajustado que no me dejara un centímetro más cuando se miden ¿verdad? entonces de 66 pasó a 100 bien pero le tengo que agregar 2 centímetros más para los botones bien entonces esos 2 centímetros más va 1 un centímetro de cada lado para la parte de los botoncitos eso se lo voy a dejar para el frente bien entonces 102 recuerden este número 102 si ahora viene acá se los puse más grande 102 centímetros tiene en total ¿verdad? 102 centímetros ahora esos 102 los dividimos en 3 dice que es 34 bien en 34 le vamos a regalar a la espalda un 34 para el frente pero como el frente está dividido en 2 bien entonces vamos a dejar 17 y 17 de esta partecita bien porque está dividido en 2 bueno ahora nos falta un 34 porque lo dividimos en 3 recuerda ya regalamos 1 y 2 uno en frente una espalda y uno frente bien ahora el otro 34 que nos quedó por ahí perdido lo dividimos en 2 dice que es 17 bien este 17 le regalamos uno a la manguita de la derecha lo como quieran y el otro a la izquierda bien exactos nos queda igual 17 17 17 17 porque se sabe dividido en 2 pero eso es una fórmula bastante acertada ahora entonces marcamos la cara tela está dividida en 2 entonces la mitad de 17 dice que es 8.5 entonces acá le tenemos que restar 8.5 de este lado y 8.5 de este lado eso se me ha corrido un poquito acá y 8.5 de este lado bien casi el 9 pero lo dejé acá entonces de acá acá conté 5 pero no quiero que me cuenten burbujitas y esos y los huequitos y esas cosas con medidas porque ustedes pueden que están haciendo otro tipo de puntada verdad no esta entonces con centímetros bien entonces ya cuando lo hacemos así tenemos el total verdad acá nos tiene que decir 17 de este lado ya cuando tenemos esta parte acá bien igual del otro lado entonces ya tenemos la parte de las manguitas la espalda el frente y la parte de las manguitas sí muy bien ahora necesitamos que nos entre el brazo si ya tenemos una parte del brazo cubierto pero nos falta un poquito más sí bueno entonces el contorno de brazo contorno de brazo mío es 31 31 centímetros si 31 centímetros acá se los tengo de nuevo respiren y pongan atención 31 tengo de brazo contorno de brazo sí pero ya tenemos 17 de tejido 17 centímetros de tejido entonces entonces a 31 le quitamos 17 sí porque ya lo tenemos en tejido ya nos está cubriendo la parte del brazo pero no todo y nos falta entonces tenemos que saber cuántas cadenas tenemos que hacer aquí con exactitud bien entonces a 31 le quitamos 17 dice que es 14 ya llegamos al punto de lo que les estoy diciendo 14 centímetros en cadenas esto es lo que ocupamos en cadenas ya como para comenzar la parte del vestido hacia abajo bien o de la blusa como ustedes deseen porque se la voy a dejar como dos opciones ahora vamos con las pulgadas se los voy a volver a repetir rapidito eso lo traduzco de todas maneras yo creo dice que es 40 centímetros en total lo dividimos en tres dejamos dice que es 13.3 acá el punto 3 es importante porque es pulgadas entonces un 13.3 para la espalda y otro para la parte del frente ahora este 13 lo dividimos en dos sí porque son para los bracitos este 13 dividido en 2 es 6,6 que es muy importante el coma también como les digo uno para una para un bracito una manguita y el otro para la otra manguita bien igual como va abierto acá lo hacemos así dejamos igual acá medimos y dice que nos tiene que dar en total verdad 6,6 ahora a ese 6 en total en el bracito es 12,2 verdad lo que yo mido del contorno de brazo 12,2 bien a ese 12,2 le tenemos tenemos que restar lo del tejido 6,6 entonces dice que es 5 6 este en cadenas es que se me fue la luz un momentito la luz de mi cabeza verdad pero bueno esto en cadenas entonces 5,6 en cadenas change bien así que bueno ya estamos claros con esa parte ahora vamos a ir tejiendo de acá hasta acá hasta la marquita sí creo que ha sido comprendida ahí si no ahí me preguntan cualquier cosita no se me vayan no se me vayan que ya continuamos con el tejido bueno no se me fueron verdad ahora nos vamos a ir en punto medio alto hasta acá igual como como nos regresamos antes bien ahora si ustedes quieren hacer punto alto está bien de una vez entonces subimos 1 2 cadenitas que es lo mismo el mismo punto vamos a llevar y hacemos punto alto la primera vez hasta casi y después ya es fácil verdad que es fácil esta puntada esta puntada es bien rápida bien rápida bueno acá ya he llegado en punto medio alto a la marquita y recuerda cuando ocupamos acá 14 centímetros en cadenas porque ya tenemos 17 en tejido entonces tenemos 12 en tejido 5.6 en cadenas bien así que en cadenas no le puedo decir cuántas cadenas sino que 14 centímetros o sea comenzamos 1 2 3 bueno no vamos a medir el aboncito del tejido verdad sino que donde está la cadenita acá acá tenemos 14 bien que es 5.6 acá bien ahora de una vez cargamos el ganchito y nos vamos y nos vamos a la próxima marquita lanzamos a la próxima marquita entonces con el ganchito cargado acá metemos acá en el medio donde está esta partecita y acá sacamos un punto medio alto no vamos a hacer un punto alto acá cuando es con cadenitas se queda un poquito rebelde a veces pero bueno ya después sigue rápido y aquí continuamos ya esta parte la hemos terminado ya esta partecita más complicadilla y matemática y todo eso pero si me ponen atención va bien no es una cosa difícil y ya la primera vez tal vez la ven un poquillo complicadilla y muchos números y eso pero ya después se acostumbran a hacerlo así lo dividen en tres y listo ya esta parte me queda acá lista para la manguita bien bueno ya he tejido acá la parte de la espalda y ya venimos a la próxima marquita ahora si yo sé cuántas cadenas son porque ya yo sé porque ya lo medí ya ustedes lo saben también porque si el hilo es mayor o menor ya saben cuántas cadenas hicieron entonces exactamente la misma cantidad de cadenas que hacemos acá la vamos a hacer acá en mi caso 33 cadenas 33 cadenas para un volumen 2.5 o 3 pero eso va a cambiar muchísimo verdad entonces de la tensión del hilo que tengan y todo eso entonces yo sé mi tensión de hilo y el grosor que tengo 33 cadenas entonces acá volvemos a hacer 33 cadenas para ir a la próxima marquita bien entonces vamos a hacer cadenitas cuando tenemos las 33 cadenitas volvemos a hacer lo mismo cargamos el ganchito y nos vamos de una vez en la pura marquita acá y hacemos un punto medio alto esta partecita acá el punto medio alto siempre nos queda rebelillo siempre la primera vez ahora seguimos ya acá seguimos en punto medio alto casi terminando ya ese es el otro frente bien entonces continuamos así hasta terminar bueno acá les he terminado dar la vueltita en punto medio alto hasta acá porque les tengo marcado buena pregunta vamos a medir esta parte ahora ya vamos a olvidar la parte de los bocamangas y la parte de arriba y todo eso vamos a medir esta partecita acá vamos a corroborar cuánto tiene allá un poquito estiradita no estirado estirado pero sí así un poquito dice que es 5 3 acá bien 5 3 y 5 3 son 106 106 centímetros en mi caso de pecho tengo 99 estamos muy bien más bien un poquito grandecito así que eso es sin pena vamos a comenzar a hacer disminución en la parte de atrás no quiero tocar el frente quiero dejar el frente con este con esta amplitud bien por la parte del brasier verdad pero ahora si usted es talla M como este vestido pero su brasier es talla L o XL entonces vamos a hacer aumento lo contrario no vamos a hacer disminución sino que vamos a hacer aumentos en la parte del frente ya no tocaríamos la espalda sino que la parte del frente vamos a hacer aumentos hasta cumplir con esa parte y ahora ustedes tienen que medirse y corroborar verdad bueno entonces por eso se llaman vestidos a la medida ahora subimos un dos cadenitas igual como si fuese un punto medio alto porque lo quiero llevar bien cerradito bien bien cerradito y nos vamos en este primero acá quiero llevarlo bien cerrado porque acá punto alto ya aquí perdón ya me equivoqué bueno punto alto punto alto sin cruce sin nada más punto alto normal me voy a ir hasta esta marquita y acá hacemos una disminución en cada marquita hay siete marquitas ahora de marquita a marquita hay 20 puntos cada 20 puntos le voy a hacer una disminución bien aún no les voy a decir el porcentaje pero si cada 20 puntos una disminución en la parte del medio hacia atrás no vamos a tocar el frente bien porque no quiero que me quede la blusa y el vestido muy ajustado entonces así nos vamos bueno ya acá me he venido en punto alto y ya he llegado a la marquita bien ahora en esta marquita vamos a hacer esto para hacer una disminución en la cadenita de una vez en la primera vuelta que vamos a hacer ya en punto alto vamos a ir a esta nos vamos aprovecho para decirles también que nos vamos dentro de la cadenita verdad no por fuera eso es para las nuevas ahora quitamos la marquita y en el punto de la marquita pero pongan atención acá no lo he cerrado lo ven volvemos a lanzar el hilo y entramos donde estaba la marquita no tiene que ser con exactitud pero es para llevar un orden sacamos lo ven ahí y ahora tenemos que tres eslaboncitos esos tres eslaboncitos los sacamos juntos esto es todo cerrando cada punto de abajo pero haciendo los puntos menores verdad haciendo disminución en la parte de arriba ahora continuamos normal cadenita por cadenita en punto alto una a una esta partecita acá es más lentecita un poquito más lento por ser cadenita verdad es lo que yo les ahorro cuando hago cadena y punto alto a la vez al inicio entonces así nos vamos ya acá tenemos una disminución entonces marcamos acá dejamos ya la marquita acá ahora para que no quede la disminución exactamente en el mismo lugar la próxima la hacemos un poquito movida un poquito antes un poquito después para que nos vaya quedando un poquito variable bueno entonces estando acá subimos con dos cadenitas dos cadenitas volteamos el tejido y nos vamos no en este debajo de la cadenita sino al que sigue y hacemos un punto alto y así nos vamos ahora en disminución comenzamos acá vuelvo a repetir no me toque en el frente sino debajo de la axila acá y comenzamos los siete puntitos en disminución de nuevo bien eso si ustedes lo necesitan y si no entonces aumentos acá les voy a hacer un aumento en caso que no quieren ver el video las invito a verlo pero si no quieren bueno entonces como es un aumento la inversa de lo que les dije antes en este en este mismo vamos a hacer dos eso es un aumento y en la próxima vuelta volvemos a hacer lo mismo y así nos va creciendo bastantito pero en mi caso no lo quiero hacer bien vamos a ir de punto a punto de punto a punto en punto alto bueno acá ya me regreso en la segunda hilera y lo vamos a hacer un poquito antes como les dije no exactamente en la marquita sino un poquito antes entonces vamos a hacer esto igual como si fuese en la cadena como lo hicimos antes entramos sacamos una vez entramos en el siguiente y sacamos otra vez tenemos tres elaboncitos ahí y sacamos juntos bien y ahora nos vamos normal ahora voy a hacerles bueno le voy a hacer a esto unas 15 vueltas por lo menos unas 15 vueltas para tapar la partecita del brasier verdad esta partecita de acá en punto cerrado y anda por ahí de 15 16 vueltas más o menos pero en disminución le voy a hacer estas vueltas nada más 3 bueno de acá acá le he hecho 16 vueltas como les indiqué antes y en tres hileras hicimos la disminución de 7 puntos por 3 verdad 21 21 punto menos pero en esta parte de las debajo de las axilas digamos de las laterales le hice una disminución de cada lado por todas las vueltas o sea 16 puntos menos acá y 16 puntos menos acá entonces nos hace esta corbita así esa siluetita ahora me voy a regresar en disminución todavía porque ya cumplí con esta partecita y me la medí y queda bien entonces acá tenemos 4 4 que sería 88 de 88 que tengo todavía acá ya vamos a comenzar con esta partecita caladita que va en la cintura ajustando la parte de la cintura de 8 8 tengo que bajarlo a 7 3 15 centímetros entonces más o menos no tenía que ser con exactitud pero voy a hacerle una disminución cada 10 puntos cada 10 puntos acá no le voy a poner marquitas pero cada 10 puntos le vamos a hacer una disminución bien y después nos regresamos en punto medio alto como para dejar un acabado distinto para dejarlo ahí más ajustado también entonces igual subimos con dos cadenitas y nos vamos haciendo disminución cada 10 puntos bueno para estar claros cuando le hablo de disminución verdad es este punto para las personas que no me pueden entender de toda manera lo voy a traducir pero para algunos otros idiomas que no entonces de los puntos bajos que pasamos después en esta parte acá por eso lo hice así en puntos bajos pero bueno acá estamos en punto alto pero la disminución es este este símbolo verdad dos puntos cerrados juntos dos puntos altos cerrados juntos bien entonces acá estoy en el 10 y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes nos vamos en este sacamos vamos en el próximo y sacamos una vez tenemos tres elaboncitos y sacamos juntos bien con el hilo a término medio a ajustado no desajustado como la falda lo voy a hacer un poquito más sueltito aquí ya nos vamos normal punto a punto hasta llegar al próximo 10 nos vamos contando 10 puntitos y volvemos a hacer lo mismo acá pero ven se hace disminución y no se nota que no quieren ningún espacio libre por ahí verdad bueno acá he terminado la vuelta en disminución recuerden cada 10 un punto en disminución ahora subimos 1 2 cadenas damos la vuelta el tejido y nos vamos en punto medio alto ya vamos a comenzar la puntada la misma puntada que tenemos en la parte de arriba entonces nos vamos así en punto medio alto eso es como para dos razones para que el tejido me quede de regreso en el lado correcto para venir de regreso y a la vez para dejarle ya una partecita acá como más más firme en punto medio alto ahora recuerde que tiene que contar los puntos porque son múltiples múltiplos de 3 más 1 verdad entonces ahí lo cuentan 4 en 4 en 4 en 4 que no queden disparejos más el puntito que hacemos al final para cierre y el que subimos verdad entonces múltiplo de 3 más 4 de 3 más 1 y los del inicio uno de inicio y otro de final bueno yo creo que les había indicado verdad que nos queda así para que nos queda así bien bien rectecito entonces sigamos al último punto verdad y nos queda esta cierta curvita acá que es las dos cadenitas que subimos entonces ahí es donde entramos y hacemos el último puntito ahora hacemos ahora sí que voy a hacer esta misma puntada de nuevo entonces acá sí voy a subir tres cadenas acá ya había subido una dos y tres entonces saltamos el primer puntito acá este y nos vamos a este ya eso lo saben verdad ya lo estamos repitiendo de nuevo pero se los dejo así para llevar el paso a paso como se los indico siempre aunque hay cosas que se pasan pero el video lo podría también hacer más corto si yo quisiera entonces este puntito que queda acá llevamos el ganchito ya con el hilo lazado verdad metemos traemos el hilo ajustamos ahí al nivel lo nivelamos y hacemos un punto alto cruzado bien ahora saltamos este puntito no este que está ocupado acá sino que saltamos este puntito acá y nos vamos a este próximo entonces me falta ratito y después regresamos así que mientras tanto pueden suscribir y ahí yo les regalo un confite y después bendiciones ya regresamos bueno acá ya le tengo seis vueltas en punto cruzado y cinco en punto medio alto y he llegado a la parte donde comenzamos ya a hacer los aumentos para el vestido bueno acá les continúa el vestidito entonces vamos a hacerle ahora aumentos lo contrario lo que hicimos antes porque ya vamos por la cadera mi cadera es 9 3 y en este momento tengo 7 3 20 centímetros en aumento es bastantito es como esta parte de acá casi normalmente medimos lo mismo arriba que en la parte de la cadera entonces ahora es lo contrario ahora es aumentos entonces tenemos que aumentar 20 centímetros 90 puntos 20 centímetros en esta parte de la cintura que comienza ya la cadera no tengo mucha cadera pero bueno entonces vamos a hacer esto estos son los puntos altos cruzados que ya tenemos vamos a llevar punto alto normal y en el medio en medio vamos a hacer un doble punto en cada uno en el medio del puntito cruzado vamos a hacer un aumento en cada uno bien entonces acá siempre vamos a subir y acá tengo digamos que una cadenita si me deja ver ahí 2 3 nos vamos de una vez en esta partecita acá y hacemos punto alto normal ahora en el medio vamos a hacer dos puntos así de fácil esta es la inversa de la reducción dos puntos acá dos puntos ahí ahora en este punto normal en este punto normal en este punto normal y en el medio dos puntos sacamos normal ¿verdad? dos puntos normales dos puntos altos normales acá dos de nuevo y nos vamos así esto es todo chicas vea que fácil se los puse ¿sí o no? bien 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 fácil ¿verdad? ustedes me dicen ahí con un comentario si está fácil o no ahora nos venimos acá en el medio bueno vamos a hacer este y acá en el medio vamos a hacer dos puntos dos puntitos en el siguiente no uno normal y así nos vamos bien en este momento no se va a notar mucho pero conforme vamos tejiendo sí porque estamos aumentando bastante ahora cuando ya tenemos el tejido lo corroboramos con medidas pero ya estamos aumentando bastantito imagínense ya en toda la vuelta un punto en cada uno es un punto en cada tres puntos al final al final lo podemos sumar y es fácil vamos a saber con puntos cuántos tenemos más o menos bien entonces así nos vamos hasta dar la vueltita y después nos vamos en punto alto normal bueno acá ya le he dado la vuelta de puntos en aumento verdad haciendo un aumento en cada partecita y son 43 tengo 43 de estas 43 de estas puntadas verdad puntadas de cruzadas entonces acá es 43 puntos para que tengan una idea de acá a acá son 43 puntos cuánto es 43 puntos en este en este tipo de hilo 17 y medio estoy bien necesito 20 pero el tejido tiende a engrandecer un poquito y aparte de eso lo quiero llevar a una tensión suelta no ajustada ni medio casi que sueltito en la parte de la faldita entonces 17 y medio y al final lo vamos a medir y va a ver que van a estar un poquito mucho más amplio verdad entonces lo vamos a llevar relajadito ahora si ustedes quieren ampliarle más porque su caderita es un poquito más las mías no son tan tan un poquito más pronunciadas más hermosas entonces le continúan la segunda segunda vuelta haciendo aumentos de nuevo bien así que bueno en este caso para que tengan una idea 17.5 y estoy bien en mi opinión estoy bien así que bueno vamos a continuar entonces acá vamos a hacer varias vueltas bastantes vueltas no sabría decir cuántas hasta que termine entonces subimos 12 cadenas nada más esta es la parte que quiero acá nada más dos cadenas y nos vamos normal porque después también tenemos que agregar la partecita donde van los botones todo vestido lleva botones desde abajo hasta la parte de arriba entonces nos vamos en punto alto normal punto alto normal ahora sí 1 a 1 normal sin aumento sin disminución en mi caso verdad entonces así continuamos bueno acá estoy en la vuelta número 19 y quiero hacerle bolsitas y acá tengo 19 vueltas y le quiero hacer bolsitas es al gusto de cada quien si no es si no lo quieren así lo continúan nada más pero en mi caso le quiero hacer bolsitas así lo voy a presentar entonces en este caso a mi gusto avancé acá 30 puntos altos puse una marquita más o menos calcule la cabida de un documento o un teléfono o así y entonces de acá acá 14 de acá a acá 14 de acá a acá 30 de acá a acá 14 bien para que nos quede ahí dos bolsitas que siempre se necesitan las bolsitas verdad entonces bueno avancé 14 puntos y hice 14 14 cadenas bien entonces ya estando aquí con las 14 cadenitas lanzamos el hilo y nos vamos exactamente donde está la marquita levantamos el punto alto de donde está la marquita exactamente cadenitas ya cadenitas sabemos cómo se hace en verdad y venimos a la próxima marca y hacemos un punto alto y continuamos normal quería hacerle bolsitas y tenía pena porque yo digo no quiero que el video se haga muy largo pero quiero bolsitas y así va a ser la presentación con bolsitas entonces hay que mostrarlo verdad cómo hacer un poquito así que bueno así continuamos y volvemos a repetir lo mismo acá desde el punto alto levantamos 14 cadenas y vamos al siguiente y continuamos normal bien bueno acá ya me fui relleno la otra que la queremos así dentro de la cadenita entonces cuando llegamos acá la cadenita la rellenamos esto es se los se los paso así un momentito porque para las nuevas crocheteras como les repito siempre las nuevas crocheteras quieren ver más el paso a paso entonces dentro de la cadenita dentro de la cadenita nos vamos lo mismo que hicimos en la parte de las bocamangas así nos vamos hasta llegar a la parte final bueno acá regreso ya estamos en esta partecita acá y les quiero hacer los puntitos altos en relieve entonces es para mostrar que está la bolsita ahí entonces uno antes acá nos vamos por el frente así esto es un punto alto en relieve es un punto alto normal pero usando el punto de abajo por el frente ahora lo mismo pero usándolo y dejando el otro por la parte de atrás ahora por el frente y repetimos de nuevo dejando dejando este por detrás es lo mismo que una pretina de chorro para el calón que más es lo que yo uso más común en los videos que hago verdad entonces hay otras puntadas ahí pero me gusta esta para las pretinas porque se les pone el cinturoncito el cordoncito fácil entonces así nos vamos bueno ya llegando acá al final uno más por la parte del frente un punto alto en relieve por el frente y ya acá continuamos punto alto normal uno a uno ustedes deciden qué tan amplio quieren dejar la bolsita o si no le hacen nada y al final venimos con la parte de atrás para cerrar la bolsita así que bueno así continúo hasta la otra bolsita y volvemos a hacer lo mismo iniciamos con uno alto por el frente y terminamos con uno alto por el frente bueno acá me he regresado ya ya pasé por la bolsita pero ahora voy de regreso entonces me queda del otro lado entonces lazamos el hilo y nos vamos porque este lo tengo por detrás entonces por detrás volvemos a lazar el hilo y por el frente y esto lo vamos a repetir cuantas veces ustedes quieran el que está por detrás por detrás y el que está por el frente por el frente por detrás por detrás y por el frente por el frente bien entonces así continúo y así ustedes ya no se los repito más ya esto es una hilera así bueno solo le hice cuatro vueltitas quiero nada más dejar la partecita de como mostrar donde está la bolsita y ya acá pasamos directo normal entonces acá se los voy a mostrar un poquito nada más un poquito yo sé que las brocheteras profesionales pues ya esto lo hicieron hace rato pero hay que explicar un poquito para las que están aprendiendo entonces nos vamos así punto normal encima de los demás puntos y esto nos hace ya la parte del relieve de la bolsita muy bonito ya después venimos de último voy a dejar la parte de la bolsita no vamos a dejar esto así que se vea tan tan sexy que no 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 vamos a cerrarlo bueno bueno de la parte de la franja de la cintura exactamente a la parte de donde yo quiero el largo que yo quiero 34 vueltas bien 34 vueltas en total desde la cintura entonces ya acá cambié el hilo cambié no cambié el hilo pero ya agregue otro hilo porque ya me comí el cono se terminó entonces uno más de estos posiblemente dos porque necesitamos la parte de los botoncitos entonces acá ya cumpliendo con esta parte le quiero hacer esta misma puntada entonces vamos a hacer de estas posiblemente una misma cantidad 1 2 3 4 5 6 unas 6 vueltas vamos a ver si nos da porque no tengo mucho más del rojo así que bueno ya sabemos acá que lanzamos el hilo saltamos este que está acá y nos vamos y vamos a hacer la misma puntadita se los repito nada más porque no quiero dejarlas en esta partecita este parece un poquito más grueso entre el mismo hilo se varía de tamaño entonces teniendo acá los tres recuerden nos vamos a esta acá y sacamos creo que solo quiero hacer ese bordecito ahí este hilo es más grueso pero está bien se avanza más rápido entonces vamos a hacer esto mismo lanzamos el hilo saltamos uno y nos vamos al siguiente vamos a repetir esta puntada a el largo que ustedes deseen no necesariamente tiene que ser el largo que yo les hice verdad puede ser más largo puede ser más corto bueno acá le he dado dos vueltas de punto medio alto y tres vueltas en punto cruzado y eso es un bordecito para nada más hacerle como algo similar a la pretina y listo ahora vamos a hacer el bordecito donde van los botones entonces para esto vamos a subir dos cadenitas este hilo me lo enviaron más rústico es rojo también pero mucho más gruesito entonces lanzamos el hilo y nos vamos en punto medio alto que es así ese es punto medio alto en el punto alto acá vamos a hacer dos vamos a buscar que se nos entre bien bien ahí que nos quede bien bien cerradito en punto medio alto todo el bordecito y acá donde donde está la unión hacemos uno y en el medio de cada punto hacemos dos bueno ya me ha venido en punto medio alto todo 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 el bordecito el vestido ahora damos vuelta al tejido y nos regresamos igual o ya si ustedes desean regresar en punto bajo también verdad entonces hacemos dos cadenas este hilo me lo ha mandado demasiado grueso y comenzamos de nuevo en punto medio alto punto medio alto de regreso toda la hilera hasta acá después de acá nos movemos en conchitas bueno ya me vine como les indiqué antes y me regresé en punto medio alto bien y ya de toda la vueltita ya está la parte donde van los botones que lo quiero dejar del lado derecho ya la bolsita la vamos a hacer en un ratito la otra les quiero cerrar solamente una vueltita y después un hilo más delgadito pero bueno ocupamos varios botoncitos el botoncito al gusto de ustedes y les quiero hacer algo así en la parte de abajo bien algo un detallito ahí para que ya indique que estamos terminando bien bueno entonces termino la vueltita acá hacemos una cadenita que es lo que estoy para hacer un punto medio alto perdón bajo y vamos a hacer puntos bajos acá vamos a hacer de acá vamos a rellenarlo más o menos acá donde comienza este puntito para hacer una conchita 4 vamos a dejarlo un poquito más cerca entonces quiero que me dejen esta parte siempre con una cadena acá o dos si es punto medio alto para que les quede la esquina bien hecha bien 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 detallada esa parte ahí no importa si el hilo es tan grueso y pesado como este me mandaron un hilo muy pesado me sigo quejando yo bueno acá vamos a entrar y vamos a hacer ocho puntos acá ocho puntos altos es para si ustedes ya quieren terminarlo ahí está bien pero es como para indicar que ya estamos terminando y a la vez vamos a avanzar del otro lado el lado que van los ojales bien entonces así nos vamos acá tengo 6 7 8 cuando ya tenemos los 8 puntos acá bajamos en el siguiente esta hilera va a ser rápida es la última bajamos acá en el siguiente hacemos un punto bajo cargamos el ganchito y nos vamos de este lado eso mismo se los hice en la blusa pero las que no han visto el video de la blusa entonces aquí está de nuevo cuando tenemos las 8 vamos al siguiente acá y hacemos un punto bajo y volvemos al del otro lado y así nos vamos todo 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 bueno ya les he terminado todo todo el borde en conchita y acá me adelanté un poquito pero ya esto lo sabemos y hice acá punto medio alto hasta la esquina ahora en la esquina hice una cadenita una cadenita y después me vine punto medio alto perdón punto bajo todo 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 el borde todo el borde y después los conté los contamos y lo dividimos en la cantidad de botones que tengamos en mi caso eran 140 puntos entonces dejé cada 10 cada 10 cada 10 y 14 botones 14 botoncitos al gusto que ustedes deseen verdad como les indiqué al inicio es eso es al gusto de cada quien si grande o pequeño o el color que ustedes deseen bueno entonces ahora llegando acá que es la parte donde ya he terminado ya lo tengo marcadito para adelantarlo porque el video se me hace en largo como siempre se los digo entonces acá avanzamos subimos una cadenita y me regreso en punto medio al punto bajo perdón punto bajo acá un poquito la cadenita más el punto bajo más dos puntitos acá para dejar como un bordecito nada más sin el botón no dejarlo tan 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 encima el botón entonces ahora viene esto un punto antes de la marquita hacemos cadenitas cuantas cadenitas dependiendo el tamaño del botón entonces en mi caso ya los medí y son tres tres botones porque este hilo bastante gruesito tres cadenas perdón tres cadenas movemos la marquita exactamente donde está la marquita saltamos al siguiente punto acá no en este no en este sino al siguiente punto y acá hacemos un punto bajo y acá avanzamos en punto bajo hacia la otra marquita vuelvo a repetir como les ha parecido el video hasta aquí quiero que me digan como les ha parecido bueno acá tenemos la marquita de estamos un punto antes tenemos el punto de la marquita acá es que acá el punto bajo casi no se aprecia muy bien pero lo vamos a ver de la parte de arriba acá esas partecitas acá entonces el que está en la marquita lo saltamos uno antes y el que sigue entonces saltamos este este y en el que sigue acá digamos que en el que dice tres hace perdón hacemos un dos tres cadenitas y saltamos un dos y en el que dice tres hacemos un punto bajo ven y cuando estamos ya con la marquita acá entonces corroboramos que el botoncito nos pase bien ya que nos pase bien ahí y continuamos bueno acá les llegó a la última entonces saltamos la marquita un punto antes y vamos al siguiente hacemos un punto bajo acá continuamos ya hasta la esquina en punto bajo y nos vamos a regresar en punto bajo y conchitas en el medio de cada entre botón y botón acá llegamos al último puntito subimos una cadenita damos vuelta al tejido y nos regresamos en punto bajo acá no les voy a hacer la primera conchita le voy a hacer en el centro inicio del ojal y entramos en el ojal y hacemos tres puntos bajos para rellenarlos ahí hicimos tres cadenitas verdad entonces tres puntos bajos acá para que no se les olvide igual avanzamos tres puntos tres cadenas y ahora encima tres tres puntos bajos tres 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 bien ahora saltamos de este lado desde acá vamos a hacer un dos tres y acá quedan un dos tres queda muy bien quedan seis en el medio entonces un dos tres acá vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo para que no se les olvide ni se les confunde vamos a hacer acá ocho puntos altos y acá tenemos los ocho puntos y bajamos acá en este puntito con un punto bajo rellenamos el punto del ojal lo llenamos ahí con tres puntos también igual ahora bajamos acá en el mismo lo mismo que este vamos a repetir bajamos acá y de una vez cargamos y contamos un dos y en el que dice tres y así nos vamos ahí vea que bien que quedó en este caso verdad ya ustedes calculan como les queda pero en este caso quedó bien tres para acá tres para allá es lo que equivale a un punto alto tres puntos es lo que sube un punto alto bajamos tres tres puntos y acostamos al tercer punto entonces así nos va quedando bueno ya he terminado la hilera de conchitas y rellenando los puntitos bajos en los ojales y ya ahora los tengo marcados del otro lado ya los tengo marcados donde van los botoncitos ya acaban pegados los botoncitos entonces es muy fácil donde vemos que tenemos acá el ojal en la misma hilera ponemos el botoncito del otro lado acá no hay que contar mucho ni ponerse mucho en detalles entonces acá terminamos con el último ojal 1 2 3 y acá terminamos con puntos bajos tenía la idea o ganas de hacer lo mismo que hice abajo arriba pero creo que así lo voy a dejar así está bien entonces acá ya en el último puntito vamos a hacer el último punto bajo un cierre y esta partecita acá se corta y se oculta el hilo hacia atrás ustedes eligen donde quieren de qué lado quieren el vestido verdad porque este vestido si lo ponen de un lado y del otro es lo mismo entonces ya acá cortamos siempre cortamos con un poquito de distancia caramba y sacamos el hilo de esta forma así nos queda asegurado después lo regresamos y lo ocultamos ahí lo perdemos el hilo bien entonces bueno les voy a explicar un poquito lo del botoncito entonces en cada marquita ponemos un botón y acá les voy a explicar un momentito por ejemplo este hasta la marquita buscamos un hilo del mismo color por supuesto entonces acá donde estaba la marquita ponemos el hilo esto es para que no se vea del otro lado el nudo y y ya casi vamos con las bolsitas y acá tenemos el primer botoncito del lado derecho me queda del lado derecho para ponerlo entonces nos queda más fácil y acá nos queda el primer botoncito siempre siempre tener cuidado verdad que sea esta parte acá exactito y así nos vamos contando en las hileras bien entonces acá nos queda el primer botón y vamos a repetir lo mismo con todos bueno con las bolsitas vamos a hacer así vamos a elegir un lugar puede ser acá en la esquinita traemos el hilo y subimos con tres cadenas igual como pone como cuando se pone cualquier otro hilo entonces subimos acá con tres cadenitas pegando bien el hilo acá que no se vaya a ver o que se vaya a soltar entonces acá subimos con tres cadenas y esto después lo cortamos y acá nos vamos en punto alto normal tan simple como eso punto alto normal 1 a 1 bueno que ha terminado la vuelta entonces la vuelta entonces venimos acá en el que dice tres ya esto lo sabemos y hacemos un cierre pero un cierre completo porque voy a poner el hilo más delgadito entonces cerramos completo porque no quiero que se me note la parte del frente que no quiero que cuando se la bolsa se vea acá que no se vea de la parte del frente entonces les voy a continuar pero con este hilito y vamos a hacer dos puntitos porque es tan delgado tan delgado que bueno vamos a hacer dos puntos en cada punto dos puntitos en cada puntito porque es menos el rojo es como tres veces más tal vez cuatro veces más entonces acá subimos un dos tres cadenas que lo normal de un punto alto y acá mismo vamos a hacer dos puntos eso es opcional como se los indique y acá vamos a tapar este hilo es que vea la diferencia de este hilo a este hilo pero quiero que me quede delgadita creo que me quede entonces acá vamos a hacer dos puntos si ustedes lo están haciendo con un hilo muy delgado el vestido entonces no tienen que hacer esto entonces igual venimos acá y cerramos con un como se ve este es lo mismo nada más que el hilo es menor pero le voy a hacer varias vueltas bueno acá tengo ocho centímetros ustedes hacen el tamaño que ustedes desean verdad pero acá les he hecho ocho vueltas que van cerradas como los indique antes ahora vamos a subir un 2 3 cadenas normal y vamos a hacer vamos a ir siempre punto a punto pero cerrando junto entonces hacemos esto entramos en una en una de los puntos sacamos una vez entramos al próximo sacamos una vez y cerramos así si tienen máquinas más rápido con máquina pero estamos en el tejido pues con tejido ven entonces así queda todo cerradito y a la vez bien reducido en este caso vamos a reducir en esta primera vuelta el 50% aquí le ha dado la vuelta ya y mira como ya va reduciendo entonces volvemos a repetir lo mismo subimos a cada que dice 3 subimos 1 2 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo que nos quede cerradito pero a la vez reducido tenemos una vez sacamos y entramos otra vez y después sacamos juntos en una vueltita y así hasta cerrarlo bueno en tres vueltas tres vueltas esta comenzamos un 2 y en la que dice 3 ya mira cerrado esto es todo lo que nos queda acá no se sale nada así que bueno así terminamos esta bolsita no sé si le voy a hacer algo en las mangas pero así terminamos esta parte cita sacamos de esta manera y ya aprendieron a hacer un bolsito o para este lado bien pero mi lado es de lo del lado que tiene más más esta parte cita un punto más del lado del frente entonces este es el lado que les voy a dejar bueno acá les pongo el vestidito muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo esto es todo lo que les puedo mostrar porque la cámara no me da acá pero se los voy a modelar un poquito vea qué bonito aunque nos quede acá ajustadito todavía no se va a ver porque recuerde que hicimos acá dos vueltas de punto medio alto en esta parte en el lado derecho y después acá 22 vueltas de punto y bajo y después las conchitas rellenando los puntitos bien entonces acá así la cintura también si no si se nos queda un poquito ajustada perfecto acá un poquito que hicimos el aumento para las caderas bien y acá los bolsitos esos bolsitos que los quería bendiciones muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo acá les dejo el vestidito como se los mostré al inicio así se los muestro también al final así que bueno espero haya sido clara con el vídeo cualquier cosa me pregunta que con gusto les estaré contestando cada uno de los mensajes así que bueno dios me los bendiga nos vemos en la próxima chao chao